Tengo una sorpresa muy especial para vosotros Os voy a buscar un proyecto para el invierno Y entonces he cogido y he comprado una moto nueva para restaurar Casi casi creo que es el proyecto más grande al que me he enfrentado hasta ahora Y aquí la tenéis, era la moto más rápida que se ha aplicado en los años 90 Bueno pues llegados a este punto hay que empezar a usar la cabeza El caso es que hay que valorar porque prácticamente el proyecto es inviable Así que ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Pues creo que he encontrado la solución Y aquí está mi solución, otra ZZR 1100 Le podemos seguir quitando piezas pero importantísimo Hay que vaciar los líquidos de la moto Y aquí vienen los carburadores Y así la llevamos hasta el momento Desmontada ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tony en la red Tercera entrega Tercera entrega de la restauración de nuestra ZZR 1100 Habréis visto un salto súper súper enorme De la segunda entrega que os he presentado hace unos días a este Ha pasado un año desde que desmontamos la moto La verdad que da una pereza increíble Pero vamos a hacer creo que lo más importante Y por supuesto como os digo lo que más pereza me da Hay que restaurar el chasis entero Tenemos chasis basculante trasero y el tirante trasero Al mismo tiempo que las llantas, ¿no? Están muy feas, en este caso las veis sucias Y lo que vamos a hacer va a ser pintar y restaurar del mismo color El chasis como estaba originalmente Y todas estas piezas que veis aquí Hoy vais a notar mucha musiquita, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo muy tedioso Hay varias formas de hacer esto Lo suyo sería coger, llevar el chasis que pesa un quintal A una empresa que lo chorreara con arena Y nos lo dejaría en poluto A partir de ahí empezar a darle lo que es la imprimación Pintar y barnizar Pero es una moto que como entenderéis Cuando esté acabada va a tener muchas horas de trabajo Y nadie va a pagar el trabajo que le realicemos, ¿no? Entonces lo que le vamos a hacer va a ser sanearle lo mejor posible Vamos a lijarlo lo mejor posible Para evitar que en un futuro se vuelva a estropear Y a saltar, como veis por estas zonas de por aquí La pintura de la aleación de aluminio Dejarlo bien Tenemos una imprimación especial para ello Que lo vais a ver durante el proceso Y a partir de ahí pues empezar a montar nuestra moto, ¿no? Para quitar todos los trastos que tengo por ahí tirados Entonces, si os parece Cogemos y empezamos a lijar con tranquilidad Lo que vosotros vais a ver unos minutos A mí me va a llevar probablemente una semana o más Así que poco a poco, poco a poco Después de la intro empezamos a lijar Este programa es irreal y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y debido a su contenido nadie lo debe ver Bueno, ya habéis visto en el estado tan deplorable Que está, por supuesto, presentarme Mi nombre es Tony Y como veis estáis en Tony en la red Y lo que os digo Vamos a empezar a lijar con una lija bastante agresiva El chasis Voy a intentar usar una 80-120 A ver qué tal Para ir dejándole lo más pulido posible Luego, una vez que ya lo tengamos bien saneado Habrá que ir bajándole Y luego le daremos la privación Así que lo primero Ya tengo preparada la lija Y empezamos a lijar ¡Gracias! 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 Como veis, no estoy tratando de quitar toda la pintura del chasis Pero como está muy saltado por muchos sitios Todo eso hay que coger y quitarlo Para que en un futuro no vuelva a saltar la pintura nueva Entonces, se trata de ir limpiando toda la superficie Y sobre todo igualándola para que luego no nos salgan aguas a la hora de imprimar y de pintar Así que con mucha paciencia Poco a poco, poco a poco Vamos bajando Ahora mismo estoy con una lija bastante agresiva Aún así le cuesta mucho salir Estoy usando una lija 120 Y ya os digo Aún así le cuesta mucho, mucho Ir lijándolo y puliéndolo Así que con mucha paciencia Y con esta 120 Iremos dándole Luego, en virtud de que como vayamos acabando Pues habrá que ir bajando las lijas A una más pequeña Hasta llegar más o menos a unas 600 Como mucho Para que agarre bien nuestra capa de imprimación Y a seguir Importante Si alguno se va a animar a hacer esto Un sitio donde hay que tener especial cuidado Es en el número del bastidor Aquí tenéis que lijar Pero nada Simplemente para descentrarlo un poco No podéis coger y marcar los números del troquel Porque si no luego vais a tener un problema en la ITV El facsimil tiene que coincidir El facsimil es un papel que le ponen con un lapicero Y tiene que coincidir con el original Si os pasáis lijando en esta zona Vais a tener un problema con el número bastidor Aquí hay que tocar lo menos posible Lijar muy por encima A descentrarlo un poco Y poco más para no mover el troquel O los números que tenemos ¿Ok? Así que por aquí Lijita finita Y poco más Tenemos un tornillo que cuando desmonté la moto entera Pues estaba bastante mal Pero hubo un tornillo que se me quedó ahí clavado No recuerdo exactamente que pieza iba aquí Pero bueno Este tornillo hay que sacarle Lo que vamos a hacer va a ser Intentar penetrarle con una broca Luego le vamos a pasar un macho de desenroscar A ver si sale Y si no hay que ir debilitando Hasta que saquemos el tornillo Sea como fuere Porque una mala En caso de que nos carguemos la rosca Pues le metemos un tornillo un pelín más grande Que esto no se ve Pero aún así vamos a intentar hacerlo bien Vais a ver el proceso Como quito este tornillo Punzón lo más al centro posible Que es difícil Porque se ha partido como en pico Y ahí leñazo Bien asustado Más o menos hemos hecho en el centro el agujero Buscamos la broca más pequeñita que tengamos Esta está un poco en quemadilla A ver si nos vale Y simplemente Quitamos el percutor del taladro Esto es percutor que es cuando martilla Lo ponemos aquí en modo taladro normal Engrasamos un poco Y sin hacer mucha fuerza Dejamos trabajar La broca Voy a engrasar Ahí engrasamos un poquito Y esto es simplemente Para que no se caliente la broca Y no quemarla Lo más derecho posible Y poco a poco dejamos actuar La broca para sacar el tornillo No hace falta hacer fuerza Hay que dejar trabajar la broca Ahí Vale Como veis ahí Tenemos el agujero Lo que es el tornillo Perfectamente recto Y ahora lo que vamos a hacer Es pasar un macho Le pasamos un macho Desatornillador Que lo vais a ver Entonces Cuando tornilla Realmente lo que hace Es desatornillar Le hemos debilitado un montón En caso de que veamos Que no sale Pues hay que meter Una broca un poco más grande Para debilitarle más todavía Vamos a buscar un macho Fijaros Estos son machos Para quitar tornillos Esto lo que hace Es cuando le estás apretando Está forzando el tornillo Para ir soltándolo Pues nada Es buscar El más apropiado En este caso Supongo que sea el pequeñito Y habrá que intentar Con un destornillador Si no entra este Pues otro Y a medida que vayamos apretando El tornillo en teoría Irá soltando Es cierto que está muy agarrado Entonces igual también Habría que darle un poco calor O vamos a probar A ver Venga vamos al lío A ver si Metiendo el macho Suelta el tornillo A ver si entra Y sale el tornillo Está muy agarrado Hay que pasar una broca Un poco más grande Vamos a pasar una broca Un poco más grande Para ver si suelta mejor Y así hasta que salga el tornillo Que no acaba de salir Pues nada Una más grande Y al final Pues habrá que hacer una rosca nueva Hay veces que salen Y otras que no Este está muy duro No sé yo Si va a salir Voy a darle un poco de calor Vamos a asustarle algo Acaba de girar el tornillo Ahora cuando le metí a la broca Voy a intentar pasarle el macho ahora A ver si un polo era un casual Ha debilitado tanto Que le podemos sacar Con la suerte de poder Conservar la rosca Y ahí Tenéis El tornillo Yo creo Que la rosca La hemos medio salvado Es decir Que aunque no haga mucha fuerza Pero veo rosca ahí Con lo cual Luego nos va a costar Meter el tornillo original Pero va a entrar Ahora vamos a coger Vamos a sanitar esto Un poco con la dremel A lijar Luego desengrasaremos el cuadro Y seguimos con las demás piezas Bueno Acabo de acabar El chasis El tirante del freno Y el basculante trasero A 120 Ok Ahora lo que voy a hacer Va a ser rebajar a 240 Aunque la verdad Que está muy fino Ya podríamos imprimar Pero bueno Voy a acabar de pasarle La 240 Luego voy a desengrasar Todo bien las piezas Y a limpiar Y ya empezamos a coger Y a imprimar Y luego Una pequeña manita De lija A las ruedas Pero bueno De momento Aquí sigo Y llevo 3 horas Vamos a pasar la 240 Segundo día Segundo día Continuamos Ya habéis visto Que he desengrasado Perfectamente todo Porque tenía mucha suciedad ¿Qué toca hoy? Pues hoy lo que va a tocar Va a ser Coger y lijar Las llantas Con una lija 600 Porque están muy bien Simplemente vamos a coger Y abrir el poro Para que luego Nos agarre la pintura Las lijamos las dos Primero voy a quitar el disco Para que me sea más cómodo Trabajar con ello Y luego lo que vamos a hacer Va a ser dar Ya la capa de imprimación Que luego os explicaré Un poco sobre esto Y vamos avanzando Así que Seguimos con la musiquita Lijando llantas Un poquito nada más Lo que voy a usar Una lija 600 Al agua Por supuesto Luego voy a pasar Una 1200 Y llantas acabadas Poco hincapié Hay que hacerle Porque no tienen Ni trans siquiera un golpe Lo que pasa Que del tiempo Y de lo viejas que son Pues han ido perdiendo el color Lijo Cuando las tengamos listas Las apartamos Y empezamos a dar el epoxy Os cuento Acabo de acabar De lijar Lo que son las ruedas Y me he dado cuenta Que las ruedas No van pintadas Tienen un anodizado Y la verdad Que el anodizado Es muy bueno Porque intentas lijar Y sí que es cierto Que abres el poro Pero es imposible Llevártelo Entonces Creo Creo Que pintar las dos llantas Va a ser un error Creo que lo mejor es Una vez ya limpio El anodizado Ahí como lo veis Aunque ahora os lo voy a enseñar En cuanto limpie la rueda Está perfecta Es que está perfecta Sí que es cierto Que la parte trasera De la zona de la cadena De alguna vez Que han quitado la cadena O tal Pues está un pelín marcado Pero prácticamente nada Entonces este es el color Creo original Del anodizado Una vez limpio Después de 30 años O 30 y pico años Pues está muy bien Entonces creo que Lo que voy a hacer Va a ser Dejar El anodizado este Tal y como está Lo voy a limpiar Os lo enseño Y lo valoramos Pero en un principio Creo que se va a quedar así Y lo único que vamos a pintar Va a ser aquello de allá Siguiente paso Tengo aquí Tengo aquí Una base Una imprimación Epoxy De la marca Body Pro P981 Y esto lo que hace es Nos crea Al mismo tiempo Que damos la imprimación Nos crea Una película de Epoxy Que es realmente dura Para proteger Lo que es el metal Y de esa forma Luego Una vez 24 horas después De que lo apliquemos Cogeremos Lo lijaremos bien Para que quede bien lisito Y ya tenemos Nuestra protección Y nuestra base De imprimación Así que lo que voy a hacer Va a ser desengrasar bien Todas las piezas Que tenemos aquí Voy a cubrir Las partes que no quiero pintar Sobre todo Necesito estos hierros Para en el momento Que haya que poder moverlo De aquí Poder agarrarlo Para no tener que agarrar El epoxy Y por eso se va a quedar aquí Desengraso Y imprimamos Y esto es lo que vamos a hacer hoy Porque tienen que pasar 24 horas Para luego poder lijar Y empezar a pintar Así que voy a desengrasar Y le damos a Sprite La protección Epoxy Una vez desengrasado Lo mejor que he podido Pues nada Empezamos a darle Al manubre aquí Un minuto Una cosa así Y empezamos a aplicar Pequeñas capas Para que vaya protegiendo La chapa He decidido No proteger esta parte trasera Porque realmente Creo que la donante Está perfecta Con lo cual Estos tornillos Cuando los quitemos Esto lo vamos a desechar Así que de momento Y en el caso contrario Si lo aprovecháramos Pues nada Luego se lijaría Le daríamos una capa De spray negra Y aire Vamos a agitar bien El epoxy Y empezamos a darle Por todos lados Ya veis El chasis imprimado entero Voy a esperar Voy a esperar Unos 7-8 minutos Le voy a dar Otra pequeña capita Y el chasis Se acabó Listo para que seque En esas 24 horas Mañana una lija Muy fina Para que quede Todo perfecto Pero ya veis Que ha cambiado Totalmente Hay que hacer lo mismo Con esto Con el basculante trasero Y con el tensor Así que vamos a esperar Primer bote gastado Vamos a por el segundo Ok Pues final del segundo día Hasta aquí podemos llegar Hemos dado la imprimación Como habéis visto Ahora hay que esperar Es cierto que Al tacto Seca rapidísimamente Pero no me voy a arriesgar A lijar Hasta que no pasen 24 horas Así que lo dejamos aquí Y mañana continuamos Y tercer día ¡Suscríbete al canal! Tercer día Son las 11 y 10 de la mañana Primero había mucha niebla Y con la humedad No se puede pintar Y hoy parece ser Que va a hacer un día Con muchísimo calor Vamos a intentar Lijar De una forma Muy fina Simplemente Para que quede más lisito La imprimación Porque la verdad Que ha quedado perfecta Y si nos da tiempo hoy Y no cae mucho el sol Y mucho el calor Pintaremos ¿No? Para lijar la imprimación El que se anime a hacerlo Voy a probar Con una lija 600 ¿Vale? Al agua A mí me gusta lijar al agua Voy a probar por una zona Que no se vea mucho Para ver si la lija 600 Come mucho el material Porque no sé la dureza De la imprimación de Epoxy ¿Que lo dejo bien lisito Y no se vea mucho el material? 600 ¿Que se lleva bastante el material? Pues utilizaré una lija 1500 También al agua Porque no tengo una 1200 Es ir probando Por una zona Que no se note mucho Por si aquello nos pasamos A la hora de lijar Pero nada Una lija fina Simplemente para Quitarle un poco La espereza de la imprimación Y ya está Voy a hacer lo mismo aquí Y en las piezas Que vamos a pintar En cuanto esté listo Desengrasamos otra vez Dejamos secar El desengrasante Y a pintar Ya previamente Como ha estado Todas las piezas Aquí en la calle Por la noche Le he cogido Le he dado una soplada Con la pistola de aire Lo tengo limpio Así que empiezo A matar el poro Perfecto Con la leja 600 Si no hago mucha presión Me queda perfecto Así que voy a lijar Todo el chasis A 600 Con mucho cuidado ¿Cuánto hay que lijar? Pues cuando pasas el dedo Y esté finito Ya no hace falta lijar más Ya os digo Hay algunas zonas Que quizás la 600 Es un poco agresiva Por eso tengo que ir Con mucho cuidado Quizás lo ideal Sería una 1000 1200 Pero como lo tengo Es cierto Que a medida que se vaya desgastando Voy a llevar menos capa Pero con eso vale Importante Con esta lija tan agresiva No marcar demasiado Para no llevarnos Todo el material Pero el Epoch Si es bastante duro Si os dais cuenta A medida que voy lijando Va cambiando El sonido de la lija Ya no hace tanto hincapié Y luego En cuanto pases el dedo Y lo notes lisito Que ya no haya rebarbas Pues ya no hay que lijar más Listo Una cosa curiosa Para que lo sepáis Si el proceso de lijado Ha sido bueno Os daríais cuenta No sé si se apreciera bien En la cámara Cuando imprimamos Brillaba Ahora El chasis está mate Eso quiere decir Que está bien lijado Una vez limpio Y desengrasado A las piezas Ya no se pueden volver a tocar Ahora hay que configurar la pistola Esto es importante Lo hemos visto en más vídeos Pero os lo voy a contar Un poquito Para que tengáis una noción Y simplemente por conocimiento La pistola tiene unas instrucciones Que de vez en cuando Hay que leerlas Entonces las instrucciones Nos dice Que la presión de trabajo Es entre 2,5 bares Y 3 ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como no tengo Un manómetro Cojo Conecto la manguera Abro el gatillo Con la tapa puesta Y vacía Y tengo que controlar Que el compresor Este funcionando Entre 2,5 bares Y 3 Cuando esté el gatillo apretado Ok Cuando soltemos igual El compresor no sube a 4 Da igual Pero el trabajo de ella Cuando apretemos Va a ser 2,5 bares En virtud de eso Ya estaría la máquina preparada Luego simplemente Con un cartón Ajustarlo La anchura que queremos El abanico O Cuanta pintura Queremos que caiga En este caso no mucha Porque las superficies Son pequeñas Y ya está regulada La pistola Tenéis En los vídeos de la UFR Hemos pintado En los de la CBR Hemos pintado Hemos pintado en la Vuel Con lo cual ahí tenéis Repasad por ahí Y aparte que hay gente muy buena Que os enseña Cómo se programa esto Luego He tenido que llamar A distribuciones RK Aquí en el polígono de mar Que son los que nos distribuyen La pintura Son pinturas de primera calidad Porque Después de un año Ya no me acordaba Cómo había que usar la pintura Porque llevo un año Y parada Ya me han indicado Que la pintura Es La cantidad que eche De esto Más un 60% De diluyente Y se acabó La cojo La mezclo Y pintamos Con lo cual Hay que darle dos manos Aunque sean livianas 150 Voy a echar de pintura Y aproximadamente Unos 80-85% De diluyente Removemos Ahora Mi filtro Y colamos la pintura Voy a regular la pistola Regulada Y a pintar Ahora 10 4 « 5 6 6 8 menuda sudada bueno primera mano dada no os voy a poner todo el rato lo mismo segunda mano en aproximadamente 10 minutos me queda pintura algo tendré que hacer pero muy poca luego limpiamos la pistola y a los 15 20 minutos barnizamos así que cuando barnizamos os lo enseño lo cierto es que ahora cuando acabe lo vais a flipar está precioso así que ya me estoy empezando a plantear ahora que ya tengo lijadas las las llantas casi que igual este color es tan bonito que luego luego fuera de cámara cojo y le doy una mano de pintura a las llantas pero es que esto es precioso y el color es súper acertado así que igual o cuando metemos y las llantas pintadas pues me ha venido arriba vale el barniz depende del barniz que compréis cada uno tiene sus propios especificaciones que yo compro de body son dos partes de barniz por una parte de catalizador y un 10% más o menos de diluyente que quiere decir que voy a hacer 300 gramos de barniz o sea 200 de 1 100 del catalizador y un 10% más o menos de diluyente lo preparo y a la pistola ya está limpia colamos y barniz listo aquí probablemente tengamos que regular un poco la pistola más para el paso eso lo vais a ver ahí sale bastante la voy a dejar tal y como está aquí la pintura ha quedado perfecta con lo cual no hace falta no vamos a tener ningún problema el barniz aunque nos quede alguna gota aunque la voy a intentar que no quede tampoco pasa nada porque luego se puede lijar y pulir pero en un principio está quedando perfecta voy a hacer lo mismo voy a barnizar dos manos de barniz para darle protección a la pintura y aire y En lo que estoy esperando a dar la segunda mano de barniz, si nos fijamos, bueno no lo vais a ver pero os lo cuento, se ven como pequeños craterillos en el barniz, ¿eso qué quiere decir? Que le falta aporte, solo le hemos dado una mano y ahí es donde está el juego, a la segunda mano si vemos que ya queda bien lisito no seguimos dando porque si no se nos va a descolgar, poco a poco, mi intención es darle por lo menos dos manos, que veo que me sobra barniz y no descuelga, le daré incluso una tercera porque he hecho un montón de barniz y no la tengo que tirar, pero está quedando precioso. Y bueno mi gente, final del tercer vídeo, ya tenemos basculante, tirante y chasis pintado impecable, la verdad que ahora voy a intentar meteros la GoPro porque ni un descolgón ni una marca me quedó perfecto, yo creo que nunca me ha quedado tan bien como me ha quedado hoy, así que no olvidéis como siempre, para no perderos los vídeos anteriores, ya sabéis en la lista de reproducción tenemos el uno, el dos y ahora este tercero. Si os ha gustado el contenido, solo por el esfuerzo, calzarle un like para que yo me dé cuenta y el que no esté suscrito, que lo dudo, pues nada, botón de suscribirse con el teléfono en vertical, pique y activáis la campanita para que todos los avos os avise del nuevo vídeo. De todas formas, estos son unos vídeos especiales que van a ir bastante seguidos, con lo cual si tenéis la campanita cada vez que yo lo cuelgue, pues lo vais a ver porque os van a mandar una notificación en el móvil. Muchas gracias por haberme visto, con este calor hay que dejar pasar 3, 4 o 5 días hasta que seque bien el barniz para poder empezar a montar ya la moto. Os llevo mi corazón que es típico, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.